¿Cómo te llamas, carnal? Carlos. Carlos, Carlos. Órale, pa' presentarte ahorita de volada. Vamos y caballeros, bienvenidos a TrocasMX. Aquí estamos con el compito Carlos, que nos va a... Este, también es un... 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 un barbero de aquí de la barbería de East Dallas, que nos va a contar su historia de cómo es la vida de un barbero. Carnal, cuéntanos, bienvenido, cuéntanos cómo estás. Buenas, este... ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿De dónde vienes, carnal? Porque es lo principal que quiero que la gente mire. ¿A dónde vienes? De Honduras. ¿Eres de Honduras? Gente catracho. Catracho. ¿Y a cuánto tiempo tienes aquí en el norte? Recién llegado, tengo dos meses. Dos meses y ya estás en chinga haciéndole barbería. Sí. ¿Verdad? Pa' que vean, pa' que vean la raza de... pa' que vean que sí se puede. Apenas se llegó y luego lo va a echarle chingazos. A lo que viene uno acaba de hacer billete. Sí, así es. Está bien, carnal. A ver, cuéntanos tu vida de barbero. ¿Así volverías allá o apenas empezaste? Sí, trabajaba de barbero allá. Simón. Pues empecé como a los 15 años, creo, cuando empecé a agarrar una máquina. Sí. No sabía nada y de poco a poco así fui aprendiendo. Haciendo de madre, como de ese, sí. Cagándola con los cortes. Sí. Pero allá no hay tanto pedo, sí. No, ahí se lo que era a mis carnales, a mis amigos. Ah, pues ya aguantaban barro, que si los madreabas del pelo, del pelo con una gorra se topaban. Así. De ahí luego, pues, empecé a ver videos y, pues, ahí iba agarrando, pues. Sí, también del YouTube empezaste a aprender. Sí, sí. Eso es bueno. Eso es bueno. No, es que el que quiere no haya... ¿Cómo va el dicho que dice? Que el que quiere aprender o salir adelante no haya ningún obstáculo ni ninguna excusa pa' Así, mía. Para no aprender, ¿verdad? Querer es poder, ay, como decimos. Sí. ¿Y cómo te sientes aquí con el grupo de Barberos? ¿Cómo te trata? ¿Bien? Todo bien. La verdad que todo bien, hombre. ¿Te gusta aquí el movimiento? Sí. ¿Sí? ¿Ya tienes tus clientes? ¿Hay más o menos regulares que vienen? Sí, más o menos así lo estoy haciendo. Sí. A rato, a rato levantas ya tu calendario de, no sé, no sé cuántos quieras tener, unos días al día, como dijo Jay, unos 20 al día, ¿verdad? Primero Dios que sí. Sí. Es la idea. Es lo bueno, es lo bueno. ¿Tú también te vas a empezar a tatuar todo? ¿Qué? Apenas empezaste, pero... Sí me gustan los tatuajes. De hecho, también he practicado... ¿Oh, tatuajes? Sí. A rato, imagínate una barbería que en lo que te hacen un tatuaje te corten el pelo. Está con madres, ¿no? Sí, tal vez más a rato, tal vez me haga uno algún símbolo de barbería. Sí, mola. Y sepa representar, sí, a huevo. Sí, así. ¿Algunas metas que tengas a futuro, carnal? Pues... Aparte de ser un poco más profesional, porque esto de la barbería nunca se termina de aprender. Sí. Pues me gustaría tener mi propia barbería. Mi propia barbería al rato. Sí. Y... Mi propia casa también. También. ¿Dónde puede irse usted? Después de aquí también. Sí, ya. Y estar con mi familia, porque aquí no... ¿Aquí estás solo? Sí. ¿Sí? ¿Dejaste a tu familia allá en el rancho? Sí. Ah, pues a rato puedes y hasta te los puedes traer, carnal. Sí. Sí. Echándole ganas, todo se puede. Así es. Este... Y como dices, qué pena, recién llegaba, varios meses. Este... Ya... ¿Te sientes a gusto con lo que tú has logrado en esos dos, tres meses que llegaste aquí? Gracias a Dios, sí. ¿Sí? Sí. Más que... ¿Cómo se dice? Más que conforme o sientes que no estás donde quieres estar todavía? Eh... Sí, estoy donde quiero. Sí. Pero igual, como vengo empezando, pero para empezar, este... Empecé bien. Sí. Con el pie derecho, como debes ser. Y mejorando, ahí voy. Ya. Ah, pues a rato, a rato. A rato alarmas. Sí. Y de aquí de tu experiencia, lo que tienes en esta barbería, algo que nos quieras compartir, o algo que de tu vida de barbero, pues, de tu vida de barbero, lo que nos quieras compartir. Eh... Mi... ¿Experiencia o...? Sí, lo que tú quieras, algo que quieras que la gente conozca de ti. ¿Cuál es el corte que más te gusta a ti? La verdad que todos los cortes decimos están... Sí. El proceso de hacer cada uno. Sí. Sí, todos. Pero como lo común son los desvanecidos. Todo el sombreado, como decimos nosotros. Oh, ok. Ok, pa' que la raza entienda, un desvanecido y un sombreado es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en mi país decimos... Pues es un fade en inglés, desvanecido en español, y en hondureño es un sombreado. Un sombreado. Lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, pa' que sepan qué pedir cuando anden por allá. Este... ¿Con cuál corte es con el que más batallas? Me diga su jingue, su... Pues aquí sí me entretengo. Sí lo hago bien, pero me entretengo un chingo. Creo que con corte y barba. Corte y barba junto. Que es la unión y todo eso, ¿a qué lleva? Oye, o sea, así es desvanecido. Sí, así, nero. Porque uno... Bueno, la barba cruce pa' abajo y el pelo como que pa' arriba o pa' atrás. Y para hacer la barba desvanece al revés, ¿no? ¿O cómo le hacen? Porque el pelo va pa' abajo y tienes que desvanecer de arriba pa' abajo. Pues igual, yo de abajo para arriba y de arriba para abajo así con el peine. Con el peine. Ah, órale, órale, órale. Y pues agarra la técnica y todo, ¿verdad? Sí, y oso tigueras en ciertas ocasiones. Ah, bueno, bueno. ¿Algo que le quieras platicar a la gente de Honduras que te está viendo? Porque sí tenemos mucha gente de Honduras que nos sigue. ¿Algo que le quieras decir para animarlos a echarle ganas a sus sueños? No, pues, nomás que le echen ganas y que... Si desean hacer algo en la vida, pues, nomás que perseveren. Sí. Persever al calza, como dicen. Sí, verdad. Y pues, son los camaradas que son barberos también, nomás que le echen ganas. ¿Alguna frase que te guste, que te motive a ti todos los días? Un versículo es de la Biblia. Sí. A ver, pástenoslo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Sí. Eso tiene muchas razones. 11, 4, 13, creo que. Eso es bueno, eso es bueno. Pues, para que la gente lo practique, tal vez mucha gente lo comparte igual contigo. Es algo que todos los días lo levantan, lo leen o se lo recuerdan para motivarse todos los días para adelante. Sí, porque la verdad que, bueno, en mi parte siempre pongo las cosas siempre primero a Dios y de hacerla. Creo que también mis compatriotas lo hacen. Sí. Sí, pues, todos tenemos una manera de... Así. De concentrarnos ahí, en tratar de pedirle. Sí, siempre todo en las manos de Dios. Eso sí. Bueno, que no te agradezco el espacio y el tiempo que estés aquí con nosotros. Este, para la otra, para que ya te relajes, que no estés tan nervioso. Aquí te esperamos cuando gustes, aquí es tu casa. Muchas gracias. Sí, es mi primera vez, muy nervioso. Muy bienvenido. Yo te doy la bienvenida, bienvenido a Trocas MX. Gracias. No, dale, pues, recita. Ya escucharon, aquí un hondureño echándole chingazos en el norte, cumpliendo sus sueños americanos. ¿Verdad, canal? Así es, ya. Eso es todo. No vemos, reza. Echenle ganas. Echenle ganas. Seguro. Seguro.